Queridos amigos de la Academia de Scrapbooking y Artes, quiero agradecerles enormemente por la oportunidad que me dieron de participar en este primer concurso de Scrapbooking a nivel mundial. Ha sido un tiempo muy especial para mí, el cual lo guardaré por siempre en mi corazón. El haber competido con chicas talentosas de todas partes del mundo me llenó de mucha emoción, porque a todas nos unió el mismo espíritu de competir, creando hermosos trabajos elaborados con mucha pasión y amor. Amo el Scrapbooking, amo el Scrap. Y más ahora con este certificado, con este título de campeona sudamericana del Scrapbooking, me llena de mucha emoción y orgullo. Gracias también por esta hermosa medalla que me ubica en el quinto puesto a nivel mundial. Gracias también por este hermoso mandil, el cual lo luciré con mucho orgullo. Gracias por todas sus muestras de cariño y espero verlos muy pronto, porque Carlys tiene aún mucho que dar. Gracias y hasta luego. ¡Gracias!